Agradecemos a nuestro Padre Celestial en este décimo tercer día de nuestra consagración Mariana, en el que la Reina del Cielo sale de la Casa Paterna y se va a vivir al Templo dando ejemplo de triunfo total en el sacrificio. Vamos a hacer eco de esta lección para que cada palabra que nuestra madre nos regala a través de esta meditación se haga vida en nosotros y por eso es tan importante que nosotros tomemos este tiempo para meditar el libro con calma y poder meditar cada palabra porque la meditación nos ayuda a que se convierta en sangre y pueda dar fruto en nosotros. En este décimo tercer día vamos a trasladarnos con nuestra mente allí a este momento en que nuestra madre sale de la Casa Paterna. Pero antes preparamos nuestra alma, nos postramos ante nuestra Madre Santísima para pedirle que todas nuestras penas que tengamos, ella nos dé la fuerza invencible y nos dé esa luz para nosotros saber vivir todas aquellas cruces, sufrimientos que nos ahogan a veces de la tristeza. Pongamos nuestro corazón en sus manos para que ella derrame en ese corazón el amor, la gracia y la fuerza para que triunfe sobre todas nuestras penas y las convierta en voluntad de Dios. Y nuestra Madre nos dice que es muy importante que en nuestra vida tengamos siempre ese ánimo y no tengamos miedo porque ella está con nosotros, es nuestra Madre y como es Madre nuestra, ella nos protege y nos cuida. Y en esta lección nos comparte el heroísmo que tuvo y el sacrificio que fue cuando se separó de sus padres porque apenas tenía tres años y San Joaquín y Santa Ana le hicieron saber que la querían consagrar a Dios en el templo. María sabía que este es el gozo más grande para ella poderse consagrar a Dios porque iba a vivir en la casa de nuestro Padre. Pero en medio de tanto gozo y tanta alegría le dolía dejar a sus padres que tanto la aman. y en esta escena, en el cual ella está tan pequeñita y que siente tanta necesidad de sus cuidados maternos, veía esa privación que iba a sentir y la amargura que ellos iban a sentir de privarse de su pequeña María. Pero tenían una voluntad firme de realizar el acto heroico de consagrarle a Dios. Y esta primera lección nos enseña como todas las cosas que nosotros tengamos deben ser cosas en orden a Dios. Los padres de la Virgen la amaban en orden a Dios y sabían que era un don que Dios les daba y por eso tuvieron la fuerza para poder cumplir el sacrificio de entregarla a Dios, regresársela. Y en esa primera lección ella nos dice, Haz que todas tus cosas sean en orden a Dios y consideralas como dones preciosos que el Señor te ha dado. Así que nuestros padres pues son don, un don de Dios que Él nos da. Las personas que nos rodean, todas las circunstancias que vivimos son regalos que Dios nos da. Pero al mismo tiempo como son dones y todos han de llevarnos a amar a Dios y verlos como un medio, un instrumento donde se manifiesta su voluntad divina. Como tal, hemos de tomar el bien. Si nosotros recibimos un bien de alguien, es Dios el autor. Y debemos agradecer solo a Dios porque Dios es el que ha inspirado el que tú recibas ese regalo o esa palabrita de amor. Y si recibimos, por el contrario, una ofensa, algo que nos duela, pues también Dios se ha servido de este medio para purificar nuestra alma. Y si nuestra mirada está fija en Dios, con un ojo en Él y en nosotros lo que hacemos, nunca vamos a juzgar a las personas. Las veremos simplemente como instrumentos en sus manos de las cuales Él se sirve para nuestra santificación. Y por el contrario, agradecer, haciéndoles un favor por amor a Jesús. De esa manera, cuando vemos todo en orden a Dios, tendremos todo como un don que Él nos da. Y esa fuerza que María sintió valirse al templo le viene por haber entregado su voluntad humana a la voluntad de Dios. María posee el pleno dominio de sus pasiones, pleno dominio sobre sí misma. Todas las virtudes están en María como una noble princesa y conforme quiere practicarlas en las circunstancias de la vida, estas nobles princesas se exhiben prontamente para cumplir su oficio sin resistencia alguna. Y si nosotros pensábamos como es María y como nosotros estamos llamados a ser sus copias, sus hijas reinas, sus hijos iguales a la madre, pues María posee la caridad perfecta, una paciencia invicta, una dulzura encantadora, la humildad más profunda, todas las virtudes en plenitud, su amabilidad, su sencillez, perfecto silencio interior. Toda su humanidad estaba dando flores de virtudes sin ningún vicio. Y todo esto fue fruto de la posesión de esa divina voluntad que ha recibido como don. Vivir en la divina voluntad es esa luz, es esa santidad y esa potencia creadora que convierte en naturaleza propia todas las virtudes. Es la santidad de las santidades y al descender en un alma quiere que toda su naturaleza humana esté ordenada y sea santa para que pueda reinar en ella. El sacrificio es lo que hace que se obtengan nuevas conquistas. Y el sacrificio para nuestra madre era dejar a sus papás e irse al templo. Y cada sacrificio que ella iba haciendo iba formando en ella el triunfo de la divina voluntad. Se proporciona a su alma mares de gracia, de santidad y de luz. Le produce la felicidad aún en medio de las penas. Y esta leccioncita nos ha de confrontar, ella nos lo dice. Pon la mano sobre tu corazón y dile a tu madre. Y es como un examen de conciencia. ¿Realmente nuestra naturaleza se ha convertido en virtud? ¿O todavía sentimos las espinas de las impaciencias? ¿Las malas hierbas de las agitaciones si nos agitamos por cosas que suceden externamente? En este caso todo lo que está pasando en el mundo con el coronavirus. Tenemos miedos, tenemos malos humores por afectos que no son santos. Seguramente que podemos sentir aún todas esas faltas de caridad. A veces no somos tan amables, tan dulces con el prójimo. Nos falta mucha amor. Ella nos dice que lo único que tenemos que hacer es entregar todo con santo abandono en sus manos. Entreguémosle pues nuestra voluntad en sus manos para que ella tome posesión y a cambio nos dé la voluntad divina en nuestra posesión. Ella se va a cargar de arrojar de nosotros todo lo que no sea de Dios. Todo lo que nosotros tratemos por años de tratar de dejar ella lo hará en un solo día para que ponga en nosotros el principio de la verdadera vida y felicidad de la santidad de la divina voluntad. y esto es lo hermoso de esta consagración que ella nos pide ese santo abandono. Basta que nosotros queramos que de verdad tengamos esa fe y esa confianza de que nuestra madre se encarga de nuestra alma en la medida en que nosotros depositamos en cada instante nuestra voluntad humana en sus manos. Ella visita nuestra alma ella misma se encarga de arrancar todas las hierbas malas nocivas para que la divina voluntad venga a vivir en nosotros. Y en su vida ese sacrificio continuo de María es lo que forma la sangre pura noble y divina al alma. Meditar en el valor del sacrificio es muy importante porque en esta lección ella nos dice que cada sacrificio que ella iba realizando formaba nuevas conquistas y el triunfo de la divina voluntad. Les quiero dejar varios capítulos de los escritos de Luisa sobre el valor de los sacrificios porque Dios cuando pide pequeños sacrificios quiere dar grandes gracias. Pueden anotar los volúmenes para que ustedes los lean en sus casas con calma. el volumen 22 de agosto 15 de 1927 este es muy importante volumen 25 de octubre 10 de 1928 volumen 28 de marzo 12 de 1930 y volumen 29 de mayo 27 de 1931 aquí quiero hacer un paréntesis porque muchas veces cuando las personas están conociendo la divina voluntad una tentación muy típica es ay si yo conozco y me meto en la divina voluntad me van a pasar cosas terribles y tengo miedo y entonces cierran el libro y prefieren no escuchar las lecciones y esto es una tentación porque ella nos lo está diciendo aquí tú solamente dame tu voluntad y yo me encargo de todo lo demás porque ella es la que nos va a llevar de la mano y nos va a ir ayudando a vencer cada día cada prueba que se nos presente así que como propósito en este día para honrar a nuestra madre y pidamble llamémosla tres veces para que visite nuestra alma y le podamos dar esa libertad que ella quiere para que haga lo que quiera con nosotros y terminamos con esta ejaculatoria reina soberana toma entre tus manos mi alma y transforma la toda en voluntad de Dios de Dios no no y y y y y y Gracias.